Oigan, nos falta gente, no nos sobra. Con 200, dicen que tenemos como 250 mil militantes. No llenamos las casillas, por Dios santo. Bueno, a ver, los insaculados en la asamblea ni siquiera llegaron. O sea, no se cumplió el corum legal para una asamblea de modificación de estatutos. Nos juntamos las casillas. Entonces... Sí, sí. Es lo que hay, pero lo podemos cambiar. Bienvenidos a que es lo que hay. Hoy, como siempre, me acompañan mis amigos y compañeros, Miguel Quintana, el troll, y mi admirada Adriana Dávila. Hoy tenemos la presencia, la cepa del panismo, la clase del panismo, lo bello del panismo. Un abogado muy talentoso, ex senador de la República, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la Cámara de Senadores, estuvo al frente, hizo cosas muy importantes. También fue el secretario particular de Calderón y Nojosa. Durante ese sexenio, que siempre tiene dos puntos de vista muy radicales. Sobre todo amigo de Adriana, que Adriana me dijo que lo quiere mucho, y que le tiene un gran aprecio desde hace muchos años. Y hoy en día, aspiró en alguna ocasión también a ser presidente del Partido Acción Nacional y le ganó Madero, tengo entendido. Y te agradezco, Roberto Gil Suárez, por estar aquí. Es que los apellidos fifís me cuestan trabajo. Es de Villaflores, Chiapas. Bienvenido. Sí, sí, sí. Chiapaneco, que imagínense cómo estoy yo, rodeado de Oaxaca, de Tlaxcala y de Chiapas. Puta madre. Un yucateco. Está divertidísimo. Madre. Bienvenido. El sur del país, aquí presente. Muchas gracias, Madre. Muchas gracias, Adriana, querida. Muchas gracias, Miguel. Gracias a todos por la invitación y sobre todo por la oportunidad de platicar con ustedes en esta tarde de marcha, marcha en defensa del INE. Venimos todos de estar presentes en este ejercicio cívico. Creo que fue muy importante el resultado. Creo que hay un buen resultado. No tanto para algunas, no por las organizaciones que se involucraron en la convocatoria, sino sobre todo por los muchos, los miles de ciudadanos que, solos por su propio pie, preocupados por lo que le pueda pasar al INE, salieron de sus casas. Yo vi muchos jóvenes, vi muchas personas que no están adscritos o vinculados a alguna organización, a algún partido político, a algún foro de naturaleza política. Vi espontaneidad y creo que eso es un, es el gran mensaje de este domingo, que la ciudadanía cuando siente que existe algo por lo que salir, por lo que expresarse, por lo que manifestarse, pues ahí va a estar. Las cifras, pues 600 mil dicen algunos, aunque Martí Batres dice que solamente fueron 10 mil. Por eso justo que no queremos que el gobierno cuente los votos. Precisamente por eso no queremos que el gobierno cuente los votos, porque el INE nos cuenta mejor, nos cuenta con nuestra credencial de elector. Pero bueno, yo fui con uno de mis hijos y la verdad es que estoy muy emocionado y creo que se prende una chispa. Hay que ver hacia dónde. Ojalá, lo platicamos antes de entrar a grabar, que ojalá ningún partido político, ningún liderazgo, crea que lo que pasó hoy es un apoyo, un apoyo ni siquiera que es propiedad de partido liderazgo lo que sucedió hoy domingo, sino que sea un motivo de empezar a organizar fuera de los partidos a quienes quieren que este país cambie en el 2024, por lo menos que el país no siga en una ruta preocupante por muchos aspectos. A ver, Roberto, tú has sido legislador, has estado en la presidencia de la República, eres un político que conoce perfectamente la vida interna de los partidos, pero me parece que hay uno de los temas que justamente tiene que ver con la marcha que se hace yo, aunque el programa vaya a salir el próximo lunes, pero es importante para quienes nos están viendo qué sucedió con el tema de la democracia, porque como abogado, tú participaste en el 2007, en la primera reforma, estuviste ahí presente como parte de la presidencia y también estuviste en la reforma de 2014 cuando fuimos senadores. ¿Qué es de diferente en el tema electoral de democracia a otros temas como el tema de inseguridad o el tema de pobreza o incluso el tema de los asesinatos de periodistas que a veces aumentan más? ¿Qué es de diferente que hoy las personas salen y se vuelcan a defender al Instituto Nacional Electoral de Democracia al resto de los problemas siendo, desde mi punto de vista, iguales de graves porque se pierden derechos pero también vidas? Sí, sí, ¿por qué la gente no se manifiesta para apoyar o para rechazar, por ejemplo, la reforma de la militarización? Yo creo que durante los últimos 30 años los mexicanos hemos logrado apreciar nuestra institucionalidad electoral. Apreciamos al INE antes el IFE no solamente porque tenemos una credencial de elector que nos identifica y que sirve como prácticamente nuestra cédula de pertenencia política. Hacemos trámites todos los días con ellos sino que durante los últimos 30 años el país ha avanzado en pluralidad, en estabilidad política, los ciudadanos sienten que sus votos se cuentan, son contados y hemos podido cambiar de partidos políticos en los estados, en los municipios, en la federación sin rupturas violentas, sin desorden, de alguna manera relativamente en paz. Salvo la elección del 2006 que fue una elección muy competida pero que al final de cuentas se resolvió en las instituciones, en el IFE entonces, en el tribunal electoral, no sin problemas, lo reconocemos, el país se partió a la mitad, pero hemos logrado tener una, hemos logrado procesar la política pacíficamente a través de reglas y creo que eso es lo que la gente está preocupando, se está preocupando. Si uno le pregunta, oiga, usted quiere que la democracia se sustituya por el régimen de un solo hombre, pues la gente te dice que no porque ya aprendimos a vivir en democracia, queremos vivir en democracia. Yo no vi solamente hoy en la marcha a ciudadanos defendiendo la credencial del elector, vi a muchas personas defendiendo la posibilidad de elegir a su presidente, a su presidenta, a su gobernador, a su gobernadora, a su alcalde, y creo que esos 30 años de desarrollo democrático que se dicen fácil, se dicen pronto, pero que costó mucho trabajo, mucho esfuerzo, es una inversión de décadas, no solamente en recursos presupuestales, nos ha costado mucho construir el INE, sino también en términos de personas, cuántos ciudadanos vamos a las urnas y nos enfrentamos a nuestro vecino o nos encontramos con nuestro vecino que está recibiendo los votos y los está contando hasta muy tarde a veces, no es una burocracia del INE de servidores públicos quienes organizan las elecciones, quienes reciben y cuentan los votos, somos nosotros mismos los ciudadanos cuando nos toca cumplir esa obligación, creo que en 30 años ya logramos apreciar eso y es lo que la gente quiere defender, ¿cuál es la alternativa de lo que está planteando? Pues que desaparezca el árbitro, que se vulneren los partidos políticos, que se vuelvan chiquitos, que no existan, ahorita hablamos de ellos porque creo que tienen muchos problemas, hay una crisis de representación en los partidos políticos, no están conectados con la gente, no están en la calle, no están trabajando, lo platicamos fuera de cámaras, le pedimos a López Obrador democracia y un arbitraje institucional y que haya reglas claras y equidad en las contiendas pero veo a los partidos internamente violando todos los principios de la democracia pero eso es otra discusión. Lo que me parece es que lo que Ligne significa para México es la posibilidad de que nuestras autoridades políticas emanen de la voluntad que pertenece al pueblo, a los ciudadanos, que podamos apoyar a alguien para que nos gobierne pero también quizá castigarlo, quitarlo. Decían los clásicos que las democracias quizá no es el régimen político más perfecto pero es el único que nos permite sacar los menos gobiernos al menor costo porque cada tres o cada seis años podemos sancionarlos, premiarlos también, podemos sancionarlos o equivocarnos y luego corregir. Afortunadamente la democracia implica este ciclo constante en el cual manifestamos o en los cuales manifestamos nuestra decisión sobre la política. Yo creo que eso es lo que explica Adriana que la gente diga aquí me juego algo más. Desafortunadamente hay reformas que debieron discutirse, cambios que se debieron discutir más en la sociedad. Yo otra vez regreso a los partidos políticos. Si se negocian cosas en lo oscurito aparecen dictámenes de la noche a la mañana que le pueden implicar riesgos al país, riesgos de largo plazo al país como la reforma que amplía no solamente la presencia de los militares sino también borra una línea muy delicada entre dónde debe estar la autoridad civil y dónde debe estar la autoridad militar. Eso es lo que se borró en esa reforma que no lo hayamos discutido y que los partidos no se hayan tomado la seriedad y el cuidado de votar una cosa que puede ser enormemente perjudicial para el país. ¿Por qué? No porque no necesitemos a los militares centrares de seguridad lo necesitamos mientras la violencia siga escalando. El problema es que le están ganando un poder que no les corresponde. Son contratistas de gobierno están haciendo la seguridad ahora hacen lo que debería hacer la administración reparten el gas en fin están en las vacunas eso no lo pueden hacer los militares porque operan a los aeropuertos las aduanas los puertos el SAT bueno en fin el Issste el Issste entonces creo que ahí es donde ha estado una anomalía o está una anomalía que no que los partidos no han sabido no han sabido debatir correctamente y defender correctamente lo que es mejor para el país. tocas varios puntos que me que me gusta como los los analizas y más que te ha tocado estar ahí lo primero es que el INE lo pones como un órgano que puede funcionar como una auditoría como un un control que le permite a la sociedad evaluar y cambiar y no me gusta y cambiamos de hasta de de partido gobernante entonces es un instituto que te ayuda a eso pero entonces el PAN que tuvo la oportunidad así como la tuvo Morena hoy con Vicente Fox y luego con Calderón pues el pueblo terminó diciendo no y y regresan a lo más impresionante al PRI o sea la evaluación es terrible vendieron que 70 años fueron derrocados por una propuesta en esta alternativa de Vicente Fox pero a los 12 años siguientes estaba regresando el PRI no 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 el PRD el PRI yo creo que esta evaluación fue muy dura para el PAN y yo creo que desde entonces al PAN lo veo muy desdibujado el el domingo 13 hubo una evaluación de una duda que teníamos todos al menos yo si la sociedad estaba dormida o si la sociedad si participa y a mí me mostró el domingo 13 que la sociedad si está como siempre cada elección sale y vota y cambia y el domingo mandó un mensaje muy claro o sea estamos presentes con nuestro instituto no te metes y bueno todo lo que implique la sociedad salió pero los partidos tendrán la capacidad de asimilar lo que ocurrió el domingo los partidos tendrán la oportunidad de aprovechar que el pueblo salió y el PAN que es porque el PAN no porque esté hoy Roberto aquí o Adriana sino porque el PAN se muestra como la oposición que tendría la mayor oportunidad de ser la alternancia o el partido que pueda vencer a Morena pero creen ustedes como panistas Roberto tú que estás lo has visto con Adriana lo hablo diario pero aprovechando que estás tú ¿crees que el PAN va a tener esta oportunidad de autoevaluarse y aprovechar y ¿crees que se den cuenta de lo que ocurrió este domingo? En la marcha los partidos estuvieron pero no estuvieron fueron pero no protagonizaron la marcha y eso es muy sintomático de la confianza que tiene la gente sobre eso no sé si escuchamos ahí si escucharon pero no querían que los partidos se apropiaran de la marcha sabían que iban a estar ahí y todos declararon interés en estar incluso el PRI que la duda es si el PRI va a colaborar con la reforma electoral pero los partidos estuvieron en la marcha pero no fueron los protagonistas de la marcha la gente les dijo esto es de los ciudadanos estamos defendiendo la casa de los ciudadanos que es el INE que organiza las elecciones no partidicen o no 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 politicen este este mensaje que queremos mandar al gobierno incluso siéntanse observados siéntanse que aquí estamos viendo cómo van a votar esa reforma si se si se discute en las cámaras del congreso entonces creo que también está muy claro que los partidos políticos mexicanos viven una crisis de representación diría yo el modelo de la transición democrática vive una profunda crisis cuál fue cuál fueron las las claves del modelo de la transición partidos políticos fuertes muy fuertes tan es así que les dimos el monopolio de nominar candidatos antes de que hubiera candidaturas independientes sólo los partidos políticos podían nominar candidatos los mexicanos nos cuesta bastante dinero los partidos políticos los aportamos recursos del presupuesto para que los partidos políticos tengan posibilidad de competir en piso parejo una cancha razonablemente pareja dinero del financiamiento público también dijimos oigan vamos a pagar desfinanciamiento público porque no queremos que anden agarrando dinero de los narcos no anden agarrando dinero ilegal no anden financiándose de donde no deben por eso les damos financiamiento público y ponemos unas reglas duras una fiscalización fuerte para que no anden con la tentación de tomar dinero de otro lado y luego les dimos digamos el monopolio del debate público porque los spots solo los pueden comprar ellos los partidos políticos entonces de la transición hicimos partidos muy fuertes un órgano electoral también fuerte que nos iba a arbitrar a todos que no iba a depender de nadie y que su legitimidad provenía de un amplio consenso en la Cámara de Diputados mayores calificadas de dos terceras partes y nadie debe apropiarse del órgano electoral y en tercer lugar pues de alguna manera una pluralidad correctamente representada en el Congreso por eso hacíamos esas fórmulas tan complicadas de 300 distritos de mayoría más 200 de representación proporcional y entonces cinco circunscripciones y el Senado tiene una integración de elegimos tres por estado de los cuales uno se lo lleva a la primera minoría para que el ganador no se lleve todo entonces lo que hicimos fue un diseño para distribuir el poder que todas las expresiones políticas tuvieran un pedacito de representación en el Congreso queríamos se fue el modelo de la transición queríamos que en lugar de que estuvieran las expresiones políticas en la calle estuvieran representadas en el Congreso por eso tuvimos congresos muy plurales y por eso tuvimos muchos años fundamentalmente en 97 para acá hasta López Obrador gobiernos divididos es decir el presidente de la República no tenía mayoría en el Congreso y de alguna manera se generaban ciertos equilibrios en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso los partidos políticos entran en una ruta de falta de credibilidad porque yo creo que la transición deja dos saldos bueno deja tres saldos negativos y dos saldos positivos empiezo por los positivos es el mayor periodo de estabilidad política que ha vivido la historia de nuestro país y es el mayor periodo de estabilidad económica que ha vivido nuestro país no tenemos las crisis recurrentes de los 80 tiene que ver con que hay equilibrios en el Congreso y el Ejecutivo no podía hacer borracheras con la conducción económica como pasó 70 y 80 y como parece que va a pasar o que quiere alguien por lo menos en estos cuatro años por lo menos en estos cuatro años entonces esos dos saldos son positivos ¿cuáles son los saldos negativos del modelo de la transición? primero la corrupción pues los partidos tradicionales los partidos históricos de la transición mexicana PRI-PAN-PRD los que se formaron en ese largo periodo de gradualismo político pues también fueron tienen el estigma de la corrupción segundo las violencias México vive una crisis de violencias no solamente violencia en términos de seguridad violencia contra las mujeres violencia contra los mayores esas manifestaciones de la violencia que empiezan cuando una persona no tiene la posibilidad de tener certeza de que puede salir adelante y la tercera la desigualdad entonces López Obrador en el 2018 capitaliza esos tres saldos negativos de la transición su campaña fue contra la corrupción contra la desigualdad y también diciendo que iba a pacificar a nuestro país los partidos tradicionales dejaron de tener respuestas a esos tres grandes problemas y ya no alcanzaba la nostalgia del pasado ya no alcanzaba a decir oye pero neta te vas a te vas a entregar a los brazos de López Obrador como también estoy seguro que no va a alcanzar el puro antilópez obradorismo para volver a sacar a la gente a votar y también para que puedan votar diferente los partidos empezando por el PAN porque empezando por el PAN porque es el partido que tiene una mayor presencia nacional los partidos políticos tienen que contestar esas tres preguntas ¿qué significan? ¿qué políticas públicas? ¿qué programa? ¿cuál es su estrategia? ¿cuál es la ruta? para hacer un país menos desigual para acabar con la corrupción y por supuesto para reducir las violencias a esas tres propuestas tres males de México esos tres males de México Andrés Manuel no ha hecho nada al contrario se han agudizado la desigualdad tiene nuevos hay 9 millones de nuevos pobres 6.5 millones vamos a acabar con 9 millones de nuevos pobres 6.5 millones de nuevos pobres la corrupción es galopante y las violencias como ya pudimos ver no se resuelven pactando con los narcos pues para cerrar este bloque y de la marcha del pasado domingo y quiero no no quiero caer en el juego de Andrés de ganadores y perdedores creo que has dejado muy en claro y estos días dejarán muy en claro que realmente no se va a poder cortar y colgar ni estos grupos de la sociedad civil que se llaman ni los políticos ni ningún partido claramente no se va a poder colgar de la ciudadanía pero si es obligación enfocar las siguientes acciones y aquí si le hablo y le pregunto a los panistas que están aquí con nosotros a los dos ¿cómo puede el pan capitalizar esto? no capitalizarlo para echar agua a su molino ¿cómo puede a partir de aquí hacer propiedades propuestas que sean claras para la ciudadanía sobre lo que sí tenemos que debatir de la reforma electoral hacia el futuro? con eso cerraría no en una visión de ganadores y perdedores ¿qué tendríamos que empezar a proponer? a ver los partidos traducen canalizan aspiraciones emociones enojos preferencias de los ciudadanos a los espacios de toma de decisiones se convierten convierten los partidos en preferencias decisiones no podemos estar todos los 120 millones de mexicanos no nos podemos reunir en el zócalo o en donde quepamos y tomar las decisiones de economía de política pública por eso escogemos órganos e intermediadores pero los intermediadores lo que hacen es recogen esas preferencias esas necesidades aspiraciones los enojos todo eso lo recogen y los convierten en decisiones colectivas políticas públicas como dicen los en el lenguaje en el lenguaje político tecnócrata bueno el domingo 13 de noviembre hubo una emoción ciudadana expresada no se metan con el INE y eso significa que quienes están representados en el congreso deben tener una posición absolutamente indudable hay que decir no rotundo a la reforma oigan es que se necesita cambiar cosas de la institucionalidad electoral para mejorar el funcionamiento del INE si sin duda oigan que nos puede salir más barata la democracia si sin duda nada más que hay tiempos para eso no se puede cambiar las reglas del juego y el árbitro a menos de un año de iniciar el proceso electoral nunca se prueban las reglas electorales en una elección presidencial porque en la elección presidencial nos jugamos mucho de entrada la estabilidad política de México oigan quieren revisar esto pues lo hubieran planteado hace dos años o tres años desde que entró López Obrador con el enorme bono de legitimidad que tenía pudo haber planteado una reforma electoral o una reforma política ya entrando en la ruta del 2024 se les ocurre cambiar todas las reglas y al árbitro es como si vamos a la final Alemania contra Argentina y sale la FIFA que ya no son 11 jugadores son 16 y en lugar de tres árbitros más el suplente van a ser 8 y en lugar de 90 minutos van a ser 120 minutos y además no te van a dejar entrar a tus jugadores y además eso no se puede entonces estás diciendo que el PAN para ir entrando en el siguiente bloque al tema lo único que tiene que hacer es simplemente garantizar que no van a votar y no se va a discutir tiene que decir claramente esta reforma no va en este momento porque no vamos a cambiar las condiciones de la competencia al cuarto para las 12 es malo que haya habido una posición del partido en principio de acepto digo entiendo que la política es diálogo Roberto pero que desde el inicio conociendo cómo es este congreso conociendo las reglas de López Obrador sabiendo todos que no se le cambian como a las reformas que él plantea aunque hayan hablado de la Guardia Nacional que fue por una novedad fueron otras condiciones porque recién empezaba participaban gobernadores en fin otras cosas había que resolver un problema que además era un instrumento importante conociendo todo eso hicieron bien los partidos políticos en sentarse a una mesa aparentemente para discutir y dilatar el tiempo 80 iniciativas que se iban a discutir cuando el presidente está dando instrucciones desde la conferencia matutina yo creo que el PAN y los partidos de oposición hacen mal legitimando cualquier diálogo que esté tratando de conducir hacia una reforma ahorita no se puede y una de las o sea los partidos también empujan la agenda pero también la detienen para eso sirven las aritméticas en el congreso para construir mayorías o para evitar que se construyan y lo que dice el domingo 13 de noviembre es señores los ciudadanos no quieren que se cambien las reglas no quieren debilitar al INE no quieren que ahorita me digas que vamos a vamos a amenacer con el INE en la Secretaría de Gobernación o tampoco queremos que nos pongan operadores de los partidos como consejeros del INE yo no quiero que mi creencial de elector en lugar de que me la expira un órgano autónomo vaya a tener que ir a gobernación a sacar mi creencial porque ese México ya lo vivimos ese México es aquel en el que votan los muertos en el que las credenciales del elector se las entregaban a los miembros de un partido y no se las entregaban a los otros en 1992 pusimos la credencial del elector después de que Baja California el gobernador Rufo la impulsa a nivel local desde 1992 nuestra cara coincide con el plástico queremos regresar a esos tiempos pues no parecería que no pero yo creo que no debe pedir la reforma y la posición debe ser absolutamente clara no vamos también del PRI quieren discutir esto después del 24 los PRIistas tenían una frase el presidencialismo PRIista tenía una frase que un presidente no le cambia las reglas de acceso y ejercicio del poder al que llega Sos López Obrador en el ocaso de su administración dice vamos a hacer esa frase vamos a hacer la suerte de los güeyes de mi compadre si es un dicho popular hágase la voluntad en los güeyes de mi compadre pues eso creo que ahora ¿qué le preocupa a López Obrador? ¿por qué quiere controlar las elecciones? ¿por qué quiere quitarnos el padrón? ¿por qué quiere capturar a Lina? algo está habiendo que no estemos viendo nosotros los demás o es un distractor yo no creo algo está viendo el presidente y creo que lo que está viendo el presidente es que la elección del 2024 no está resuelta ¿de qué va a depender de que el 24 sea una competencia auténtica y genuina? del trabajo que hagan los partidos políticos por organizarse internamente pero también por organizar la sociedad los partidos deben entender que son instrumentos de la ciudadanía no burocracias que usan a la ciudadanía solamente para recrear sus privilegios me gusta como lo anotas vamos a un primer corte vamos a un video que preparó el equipo y a recordar un poco lo que ocurrió el 13 a propósito y regresamos de inmediato para continuar con esta charla en Es lo que hay y bueno pues no se vayan se está poniendo buena es lo que hay pero lo podemos cambiar no se vayan no se vayan no se vayan no se vayan si vayan no se vayan y no se vayan es lo que hay pero lo podemos cambiar amigas y amigos estamos regresando en esta plática con Roberto Gil a quien le reconocemos además el conocimiento en materia electoral yo quiero preguntarte Roberto porque la reforma electoral es importante y ya lo habíamos comentado el presidente ha dicho que esta es una reforma buena para él ha dicho que se van a acabar los pluris ha dicho que los partidos salen caros ha dicho pero todo lo ha centrado al INE ¿por qué crees que todo lo ha centrado al INE y no a los partidos políticos? porque está la intención de la captura del INE recordemos que en marzo se van cuatro consejeros electorales del INE y es muy probable que nos quedemos con siete consejeros actuando y un vacío en la integración del INE con siete pues las mayorías son necesitas cuatro controlar a cuatro consejeros para prácticamente decidir todo en el INE el presidente no solamente quiere quitar quiere disolver la forma en la que se integra el órgano su autonomía sino también ya no lo dijo los va a matar de inanición les quitó cuatro mil quinientos millones de pesos que prácticamente la mitad de ese dinero va a la sustitución de las credenciales del elector que son insisto el mecanismo el vehículo que tenemos para no solamente identificarnos sino para saber quiénes vamos a votar en el dos mil veinticuatro la otra parte que me llama la atención y yo creo que hay que subrayarla el presidente en su iniciativa quita la función al INE de llevar el padrón electoral a donde la manda no nos dijo pero cuando lo quita la constitución pues es muy probable que lo puedan meter en la ley y muy probable que lo manden a una dependencia como la secretaria de gobernación que tiene las facultades legales en materia de población el viejo empadronamiento antes de que existiera el INE entonces ahí hay otro riesgo luego les quita con el pretexto de abaratar la democracia les reduce el financiamiento público a los partidos y reduce los tiempos de campaña los tiempos de estado para las campañas electorales que significa que los partidos de oposición tienen menos elementos para competir en igualdad de circunstancias con el gobierno porque no van a competir o no vamos a competir con el partido Morena vamos a competir con el partido de estado el nuevo partido hegemonio que se llama Morena con los programas sociales con el dinero del gobierno y en muchos lugares del país con la concurrencia el apoyo el contubernio de los gobernadores obviamente de las estructuras de gobierno pero también de los narcotraficantes las organizaciones del crimen organizado lo vimos en muchos estados recientemente como ya se están metiendo a hacer política antes generaban miedo temor en la sociedad ahora ya ponen candidatos ahora participan hasta gobernadores ahorita se meten el domingo de la elección se meten se roban las casillas cierran las casillas presionan a los integrantes de las mesas de casillas en fin muchas cosas que hemos visto que se han documentado y desafortunadamente no han tenido consecuencias legales en el tribunal electoral pero bueno no solamente vamos a competir con estructuras de gobierno y el dinero del gobierno sino probablemente también con esta intervención externa en las elecciones entonces le quito dinero le quito tiempo radio y televisión pues el piso se va a desemparejar y si además me quedo con el árbitro pues esto no pinta nada nada bien que raro López Obrador participó en tres elecciones federales con las reglas que quiere quitar en el 2018 se dio cuenta bueno un poquito antes se dio cuenta que había fracasado en la elección del 2012 porque no tenía ciertos elementos ¿qué hizo? se fue del PRD y formó un partido un partido que se ha financiado con recursos del Estado con recursos públicos desde que nació y que es el partido que más dinero recibe de las prerrogativas ahora que ya tiene el Estado pues dice ya para qué quiero este dinero pues mejor debilito a mis opositores debilito con quien voy a competir porque yo le voy a meter el dinero del gobierno qué raro pues López Obrador lleva 40 años haciendo política las reglas que le dieron las reglas que lo hicieron jefe de gobierno de la Ciudad de México las reglas que le permitieron competir casi casi ganar en el 2006 la elección casi casi empatar en el 2012 y ganar por 30 millones de votos en el 2018 ahora no le gustan ahora sí ya viene una preocupación de que está bien cara la democracia y que los partidos políticos gastan un chorro ahora no pelean los spots de radio y televisión en 2008 que se hizo la reforma la famosa reforma terapéutica del 2006 que pedía López Obrador que nunca más se tengan que pagar spots de radio y televisión a los medios de comunicación porque eso no generaba un piso parejo que hizo que hicimos en esa reforma por presión del PRD entonces pero de López Obrador le quitamos 48 minutos a los medios de comunicación para reservar los tiempos de estado una regla de equidad que por lo menos ha resultado en que en términos de presencia en los medios de comunicación social el piso está más parejo López Obrador llega con esas reglas y ahora dice no señores tenemos que competir al viejo estilo el partido de estado contra todos los demás y eso es lo que está en el debate de la reforma electoral interesantísimo muy interesante y muy profundo aparte nos deja una visión muy clara pero uno de los grandes problemas que tenemos como los ciudadanos sentimos es que estamos secuestrados por los partidos y vemos unas prácticas adentro de los partidos inaceptables del PT pues ni hablemos del verde pero son verdaderas dictaduras y ya están ahorita convenientemente aliadas con Morena nos quedan los partidos de afuera Movimiento Ciudadano pues es jerárquicamente y en todos los sectores es la dictadura perfecta este el PAN me preocupa muchísimo su democracia interna he visto desde afuera violación continua de las reglas del juego compadrazgos amigarnos y el PRI ni se diga entonces le estamos pidiendo al gobierno federal a Morena y Andrés Manuel lo que no le exigimos a los partidos políticos alguna vez me contestaron le corresponde a la militancia ni madres yo les pago también y por lo menos quiero que tengan reglas democráticas y de equidad parejas podríamos hablar de todos los partidos pero estamos con la fortuna de tener dos destacados panistas ¿tú crees que tiene el PAN la calidad moral para haber estado en la marcha hoy y exigir democracia y reglas del juego claras que no se violen cuando hemos visto lo que ha pasado en este panismo cuando hemos visto como han violado los derechos de su propia militancia como han puesto incluso hasta sus novias los dirigentes como en una sesión en un en un restaurante decidieron la última diputación de la de la Ciudad de México por ejemplo esto que acabas de decir es muy muy importante los partidos tienen la obligación y deben de tener el interés de renovarse de cara a lo que puede venir en el 24 desafortunadamente el PAN tuvo asamblea este mismo fin de semana de la marcha y creo que no pasó nada relevante en el PAN no si pasó fue muy relevante pero nadie nadie dijo nada nada relevante en términos nada nada relevante en términos pero si les puedo platicar perdón de un cambio de actitud para decirlo pronto y por el contrario los partidos tradicionales en lugar los históricos los de la transición perdón que usen esas frases pero los partidos en lugar de cambiar se están amalgamando las famosas alianzas como son incapaces de volverse de abrirse de representar algo concreto de crear un relato de donde estamos parados como país de donde queremos ir de formar otra vez liderazgo de traer el liderazgo social que está ahí pero que no tiene cómo participar no tiene por dónde participar se han ensimismado y son burocracias que única y exclusivamente están viendo cómo cuidan sus privilegios los privilegios me refiero la pluri la del financiamiento público la influencia en los medios de comunicación cada vez vemos los partidos más chiquitos la designación cada vez son partidos más chiquitos y como se sienten más chiquitos lo único que se les ocurre es vamos a amontonarlos en las alianzas ¿no? y esto esto me parece verdaderamente digamos cuestionable ¿qué dicen? se sienten en una mesa de Polanco y dicen a ver ¿cuánto tiene el PAN? 14 puntos ¿cuánto tiene el PRI? 13 puntos ya llevamos 27 ¿cuánto tiene MS-10? ya vamos 37 y si sumamos a estos ya prácticamente hasta le tenemos que dar unos votos a López Obrador porque ya le ganamos cuando no cuando no entienden que en política la aritmética no es regla y lo vimos en la elección del 2018 hubo una alianza encabezada por Ricardo Anaya con el PAN PRD MC y el PAN se regresa a sus niveles de representación de los años 80 Ricardo Anaya saca menos votos que Josefina Josefina fue sola y Ricardo Anaya fue en alianza ¿qué pasó? muy simple las alianzas no necesariamente suman votos pero si corren el riesgo de desdibujar y mientras no exista algo claro que representar o mejor dicho respuestas a lo que la gente está sintiendo en su día a día es increíble que en la Ciudad de México una mujer tenga un dilema o es violada y secuestrada por un taxista o se tiene que adentar a la calle de un taxi en movimiento entonces los partidos en lugar de estar ofreciendo respuestas a esos problemas andan viendo cómo se amontonan para poder repartir las candidaturas entonces la marcha la marcha que es es una marcha de apoyo al INE en la medida en la que no fue no tomó como protagonistas a los partidos también es un mensaje o cambian o mueren los partidos políticos y además muy probable mira hoy creo que hay un ánimo de los ciudadanos es decir no le toquen no toquen el INE no toquen la reforma electoral porque me preocupa en dónde va a acabar eso pero quizá si este desprestigio si esta falta de credibilidad de los partidos se sigue agravando muy probablemente muy pronto los ciudadanos van a ser los que estén marchando para pedir que quitemos a los partidos que le quitemos el dinero y que le quitemos los privilegios no conozco ninguna democracia auténticamente democracia estable que haya prescindido de los partidos políticos ahí donde desaparecen los partidos políticos se consolidan los autoritarismos los partidos nos permiten son formas de organizar la participación pero también sirven de bucles de intervención de equilibrio son pesos y contrapesos son observadores son vigilantes son intermediarios son espacios que permiten contener el abuso del poder pero cuando los ciudadanos le están diciendo oigan estoy preocupado por la ruta de este país por la marcha de este país pónganse las pilas señores defiendan al INE mañana que no pase la reforma si no pasa va a seguir el cuestionamiento que lo acabas de decir Manuel con toda claridad oigan y ustedes que pitos tocan que eso que significan como me van a cambiar mi realidad me van a decir solamente que este país va a estar mejor con ustedes que con López Obrador si todos los partidos tradicionales han gobernado a nivel local a nivel federal y más allá de la antipatía o de la fobia contra López Obrador no hay nada más muy probablemente o no salgan a votar o digan pues merece una oportunidad adicional López Obrador esta lógica de algunos dirigentes de los partidos es que el péndulo regresa solito y que van a correr a nuestros brazos en el 2024 porque ya no quieren a López Obrador es por lo menos una ingenuidad que en política no existe bueno que no te escuche López Obrador cuando dices que la sociedad salga y pida que mejor se desaparezcan a los partidos le estás dando unas ideas terribles dios nos libre toquemos madera pero mira a mí que me si no es madera ya valió que el domingo salió un segmento de la sociedad sorprende la reacción la respuesta la participación pero me queda claro que es un segmento de la sociedad que no coincide con el presidente que tiene cierta similitud que vengan de diferentes estados diferentes colonias pero es una clase social que no simpatiza con Morena o sea no estaban ahí los de Morena para empezar es muy claro entonces ¿de quién eran? pues la gran mayoría de ellos van a votar por el PAN y te lo dicen o sea yo platico la verdad es que por el PAN o sea te lo decían vamos con el PAN o con el que saque la alianza o el PRI si definirá a alguien pero es muy claro hacia dónde va la tendencia de los que participaron en la marcha y a mí me preocupa algo Roberto que diga el PAN pues ya lo resolvimos o sea seamos antidemocráticos controlemos a los partidos cupularmente hagamos y deshagamos todos tenemos los votos asegurados porque sale la sociedad o sea a mí me preocupa que ellos digan pues ya está resuelto ¿eh? y regidores y es una es una elección superior y el poder radica en la célula básica que es el municipio se va a definir el candidato o la candidata de una alianza hacia la presidencia pero ¿cómo va a definir el PAN la presidencia municipal del pueblo de Casa de la Tiznada en cualquier estado si no nos están garantizando los partidos procesos democráticos internos o sea sí me preocupa mucho esta parte y vuelvo a insistir que lo del domingo para ellos les sea muy cómodo el pueblo jala aunque seamos unos cabrones como dirigentes de partidos sí se pueden echar a la maca a los partidos pero también creo que no quiero pecar de optimista por supuesto que cabe esa posibilidad te diría que es hasta la natural esos van hay una parte de la sociedad agraviada preocupada molesta con los observadores van a votar por nosotros porque no tienen de otra pero no sé porque a López Obrador le cayeron 14 millones de votos que no tenía el día de la elección él había sacado en dos ocasiones casi casi 16 millones de votos y ese día el domingo nos amanecimos yo creo que con un resultado que ni él esperaba le cayeron 14 millones 30 millones de votos y unas mayorías super mayorías en el congreso que yo estoy seguro que no esperaba entonces a menos que los dirigentes si se quieran y pretendan suicidarse políticamente tienen que tienen que tomar en cuenta que los ciudadanos son bastante más complejos a la hora de votar que estas antipatías ¿no? este Morena ha ganado muchos estados en los últimos dos terceras partes del país pues lleva 22 gobernaturas ha ganado entonces ¿dónde está el enojo de López Obrador? el enojo contra López Obrador es solamente un ánimo de la Ciudad de México es un ánimo nada más de ciertas zonas de la Ciudad de México es un ánimo solamente de Círculo Rojo o hay algo más yo sí creo que debieran pensar en algo mucho más complejo que nada más rascarles a las antipatías y decir es que el país nos está llevando al carajo y entonces vengan a votar por nosotros porque somos la antítesis del carajo ¿no? no estoy tan seguro y además yo creo que va a pasar algo bueno que está pasando algo empieza a haber cierta efervescencia fuera de los partidos por lo menos algunos candidatos que se han destapado que se han destapado pongo el caso de Beatriz Paredes Claudia Ruiz Macié Lili Tellez pues están más allá de los partidos dicen oigan esto es más serio que reconstruir ahí al PAN y que animarlo de nuevo y que gane otras pluris y que tenga más representación en el Congreso de hecho se está platicando entre priistas y panistas de alianzas y de métodos abiertos democráticos para elegir candidaturas porque los partidos políticos no garantizan que van a hacer lo que tienen que hacer son dos cosas los partidos tienen dos funciones dos funciones en elecciones uno organizar el esfuerzo cívico de muchos millones de mexicanos y dos escoger buenos candidatos no es tan difícil hombre es lo único que tienen que hacer y bueno si además tienen la cultura interna de hacer un relato una narrativa de diagnosticar al país de ofrecer una agenda clara moderna entonces los partidos habrán cumplido su propósito a ver si se pueden echar a la maca si pueden pensar que la marcha es el inicio de la recuperación del pan etc pero también es cierto que los ciudadanos por lo menos lo que yo alcanzo a ver dicen esto va a una ruta de demolición y yo quiero hacer algo digo a mi me lo preguntan a cada rato que vamos a hacer le dije miren no sé pero de entrada pídale a los partidos que lo dejen usted votar por los candidatos nada más de entrada dígales así pongan todos sus whatsapps digan oigan porque no le proponen yo en un foro dije una vez hay que ofrecerles un acuerdo a las dirigencias de los partidos un acuerdo ustedes quédense con las pluris todas completitas quédense las completas todas nada más que dejen a los ciudadanos en método abierto que elijamos las mayorías eso es un acuerdo las primarias las primarias método nacional abierto que los ciudadanos escojan y ustedes quédense con las pluris no no si es un buen acuerdo si si encontramos buenos candidatos que jalan votos van a tener un chorro de pluris ya con eso cada quien tiene su cuota si eso es lo que les preocupa a las pluris nosotros los ciudadanos les ayudamos a que tengamos que no sea mayoría nada más ahora sí que préstenla tantito porque si no no vamos a llegar a ninguna quiero hacer una aclaración que es mi punto de vista y aunque me regaña aquí Adriana por meterme pero yo por supuesto que no vi solo una clase social hoy yo vi gente de todos los extractos sociales ciertamente hay una clase social que se puede movilizar más rápido pero afín hacia un tema antiobrador yo creo que hubieron morenistas y gente que todavía sigue creyendo en la 4T en la marcha no te lo puedo demostrar no tengo bueno era Manuel y sus cuates ¿no? el morenista que estaba no 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 bueno yo marché con pura gente de izquierda todos mis amigos que íbamos todos y platiqué con ellos han estado en la izquierda de alguna forma y algunos quizás todavía medio simpatizos yo no creo que Pepe Golden me haya votado alguna vez por el PAN por ejemplo y yo no estoy segura si votaría por el PAN pero a ver Roberto pero Pepe es un pero si hay que ser realizado la gran mayoría de los que fueron a marchar si traían un tema de ser más afines porque le están contestando al presidente a través de una marcha exacto por algo muy simple el presidente eligió su adversario el presidente dice los que van a la marcha son panistas y en los debates en los que algunos hemos estado dicen los que van a la marcha son panistas y la convoca el PAN o sea ¿por qué? pues porque el presidente es mucho más fácil ir con este partido y además históricamente antagónico pero a ver Roberto a mí me preocupa porque el acuerdo que tú planteas lógico podría estar bien en términos de oigan quédense con todas las pluris y les dejamos las mayorías como si el tema y eso a mí en lo personal sí me preocupa como si el tema hoy popular fuera lo lo más importante porque no necesariamente no necesariamente ganan personas en donde puedan resolver esos problemas de los que tú hablas personas que estén en las causas o sea no necesariamente un buen gobernante es un buen candidato y hay ejemplos muchos Cuauhtémoc en Morelos en Morelos Cuitláhuac quizá en el caso concreto Cuitláhuac fue sí 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 lo jaló López Obrador pero hay muchísimos muchísimos que popularmente pueden ser muy buenos pero la popularidad no es sinónimo de eficiencia cómo resolver un problema de esa naturaleza que además me parece que sí es función de los partidos políticos tú dices hay dos escoger buenos candidatos y la primera que dijiste fue organizar a los mexicanos yo digo no hay una que dejaron de hacer una tercera que dejaron de hacer que es la formación de liderazgos y la escuela cuadros que como sea antes existía en casi todos los partidos y hoy por Dios o sea hoy nadie sabe ni siquiera su origen si no saben su origen menos saben a dónde van sí pero lo que yo lo que yo trataba de expresar en digamos medio caricaturizar es que ¿por qué le tienen miedo a los métodos abiertos los partidos políticos? porque miren yo lo que creo es que si creemos en la democracia y y somos demócratas hay que sacudirnos de un de un de una contradicción que es que los ciudadanos se equivoquen yo no creo que se equivoquen yo creo que los ciudadanos elegimos en función de información imperfecta elegimos en función de emociones en función de muchas cosas pero los ciudadanos votan y lo que resultó resultó pero qué temor qué temor de echar a la calle a liderazgos a que traten de convencer yo creo que el músculo de decisión de los ciudadanos se fortalece entre más vamos a votar entre más lo ejercitamos entre más entre más estamos en esos procesos si solamente vamos cada tres años es difícil que este músculo crezca al contrario se debilita los métodos abiertos nosotros en el PAN decíamos que no queríamos abrir teníamos ese dilema entre abrirnos o abrirnos o como decía Carlos Castillo cerrar y morirnos de inanición o abrirnos y morir de indigestión ese era el dilema del PAN y decíamos no es que se te puede meter el gobierno que sucedió en la asamblea de ayer que se metan o sea no es que se meta el gobierno es que se metan los ciudadanos el PAN no tiene el padrón no tiene el número de afiliados que exige la ley para empezar ya perdió militancia tenemos una militancia por una edad de 50 años son muy jóvenes nosotros ahora no estamos estamos inventando esta cosa de la militancia pasiva para ver cómo hacemos para que llegue la gente oigan y si mejor decimos señores métodos democráticos abiertos que no son los del partido como funcionan en Argentina y funcionan en otros lados una convocatoria en la que se puedan puedan participar quien sea que de malo tendría que para elegir la candidatura presidencial se inscribieran todos los que quieren 20-20 y como en Estados Unidos como el partido demócrata los pones a debatir una vez a la semana y los vas descartando por encuestas y por apoyos y por demás ¿qué genera ese tipo de modelos? los métodos abiertos generan liderazgo y te muestra capacidades y habilidades no es lo mismo no es lo mismo de verdad no es lo mismo que nos inventemos un candidato al cuarto pala 4 que un candidato que ya lleva dos años de calle que ya lleva centenares de entrevistas que ya se subió varias veces a los debates que ya compitió un producto evoluciona mejora cuando tiene competencia cuando tiene rivalidad enfrente la política es muy parecido a eso oigan queremos que vengan los mejores pues tenemos que darle la posibilidad de que tengan futuro no queremos que es lo que pasa pues como los ciudadanos no tienen espacio de participación porque no hay por donde pues no vienen los mejores vienen los que los que los que los gandalla vienen los los que los que los que los que los que tienen sus amigos los que se neutralizan los que como abrimos el mercado en el sentido el mercado de la política pues dejando que los ciudadanos el que tenga una aspiración todos somos políticos eh y este todos somos políticos todos tenemos algo de eso lo que lo que nosotros repetíamos al cansancio en el pan es que éramos instrumento de los ciudadanos y que aquí se podía afiliar uno y podía ser presidente de México que podíamos que los íbamos incluso a invitar Manuel Gómez Morín invitó a don Luis H. Álvarez más bien lo sorprendió cuando lo eligió como candidato a la presidencia ni le avisó y lo destapó en una asamblea Mauricio Puri no oye y muchos otros y Manuel Cloutier de donde venía en un método Manuel Cloutier no venía de acción juvenil porque existía pero si me explico yo creo que no está tan lejos la decisión del pan oiga nos falta gente no nos sobra con 200 dicen que tenemos como 250 mil militantes no llenamos las casillas por Dios santo bueno a ver los insaculados en la asamblea ni siquiera llegaron o sea no se cumplió el corrum legal para una asamblea de modificación de estatutos nos juntamos las casillas entonces bueno pues este vamos a nuestro a nuestro último segmento ya para cierre yo quiero invitar a Roberto para que tengamos un próximo programa y entremos en un debate muy interesante algo que acaba de tocar dice los partidos tienen dos obligaciones organizar movilizar para la elección y escoger buenos candidatos y ahí es donde entra el debate que es un buen candidato claro un producto que gana o un producto que tiene calidad de gobernar para gobernar pero que sea para otro programa porque no sabes el debate que tenemos con Adriana por eso no están peleadas se le llama a echar montón se le llama a echar montón es lo que hay pero lo podemos cambiar un poquito y pero no nos tú a o o o a a a Gracias por ver el video 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 porque están una serie de cosas que le duelen a los mexicanos, a las sociedades enteras, y por eso se polarizan. Y por eso, en estas realidades de polarización, cuando llega alguien y las capitaliza, es como aventar un cerillo a una hojarasca seca, que claro que prende, y se prende eso, y provoca más tensión. ¿Es un juego izquierda-derecha ideológica? Yo creo que no. Bueno, el señor Lula da Silva, que ahí lo aplauden mucho en la izquierda mexicana, pues terminó pactando con la derecha moderada de Brasile, y no dijo ni pies sobre el aborto, y se tiró a buscar los votos de los evangélicos. Entonces, y al mismo tiempo... Regresó al ejército. Y ahí están, y regresó al ejército, o está planteando una desmilitarización de la administración que inició Bolsonaro, o de toda la vida pública que inició Bolsonaro. En Estados Unidos, lo que parecía que iba a ser una revolcada del Partido Republicano, terminó con el mejor desempeño de un presidente en su... Sí, sí, sí. De Biden, y de los demócratas, en la elección de medio término. Y lo que parecía que iba a ser el tema del aborto después de la decisión de la Corte Suprema, resultó que no, que los movilizadores políticos en los estados hubiera sido la economía, es la economía, y en algunos casos la inseguridad. Oye, el PAN tiene una tradición de libertades. ¿Cuál es la primera libertad de la que nosotros creemos? La libertad de creer en lo que tú quieras, de pensar y de decir. Hay una pluralidad ideológica en el partido. Hay gente como yo, que apoyé la legalización de la marihuana por razones... Yo creo que... ¿Y como yo, que no la apoyó? Pero, y cabemos, ¿no? Y cabemos, y discutimos adentro, y yo puedo tener mi posición con respecto a la igualdad de trato, a las personas que piensan distinto. A mí, me meto a un partido porque quiero discutir primero con unos que se parecen a mí en términos de mi forma de pensamiento, y luego ya que nos organizamos nos vamos a las urnas a convencer a otros. Y hay veces que en el camino dejas aparcados cosas que no son tema, porque las sociedades así funcionan. No discutimos todo al mismo tiempo, ni siempre sobre todo. Entonces, pero, deslizabas, Manuel, un dilema, que creo que es el dilema de las democracias. Si la democracia es el gobierno de las mayorías, y el que tiene mayoría gana, ¿qué pasa cuando resulta electo el que no sabe o es un loco como Donald Trump? ¿Se equivocó? ¿Se equivocó la mayoría? No sé. Lo que pasa es que construyó una mayoría. ¿Cómo se generan antídotos a las mayorías? Creando mayorías. Y yo no creo que en la política democrática lo central sea experiencia, cartas credenciales, currículo. Creo que es ante todo liderazgo. Lo que votamos en las urnas es por una o un líder. Que convoque, que comunique, que organice, que junte un equipo, que delegue decisiones, que se haga acompañar de los que saben. Porque lo que ha salido muy mal es esta desconexión entre los que supuestamente saben mucho, pero están absolutamente ajenos a la realidad. ¿Cuántos gobiernos tecnócratas en el mundo han terminado dándole el poder a un autócrata que dijo, oigan, yo sí los escucho? ¿Qué está pasando en muchas sociedades? Francia, Alemania, Italia. Dicen, oigan, yo soy el que tiene el poder, entonces no me gobiernan unos burócratas de Bruselas. O no me gobiernan unos señores que dicen que saben mucho de macroeconomía, pero nada más que yo no tengo en mi bolsillo ni para comer, o mi salario sea precarizado, o tengo servicios públicos muy deficientes. Entonces, en democracia primero escogemos a un liderazgo y luego se escogen equipos de gobierno. Y los equipos, por eso hay una administración en el que ponderas experiencia, capacidad. Los ciudadanos también, también delegamos a esos líderes la formación de esos gobiernos con capacidades, destrezas, habilidades para gobernar. Pero la elección de un gobierno empieza por escoger liderazgo. ¿Quién de los que están en la boleta, quién me representa mejor para que me vaya bien? ¿Quién tiene los arrestos, la claridad mental, las ideas, el equipo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para cambiar las cosas. En mi participación anterior cuando te hablaba sobre el tema de elegir, yo también creo que no son las sociedades las que se equivocan. Me parece que son los partidos que hemos dejado de hacer cosas. A ver, Roberto, y esto es un poco más dentro del PAN. Tú eres un militante de Acción Nacional y te lo pregunto abiertamente. ¿No crees que parte de la responsabilidad que hemos tenido, quienes hemos dejado de hacer política dentro del propio partido, es lo que nos tiene hoy como nos tiene? Es decir, las acciones de las dirigencias partidistas ya las conocemos. Las sabemos, tú y yo las hemos discutido infinidad de veces y hemos estado a favor y en contra muchas veces, incluso en el 18, que no coincidíamos en absolutamente nada. Y curiosamente yo fui la única que votó en contra de las coaliciones dentro de la comisión permanente. Todos los demás votos, incluyendo de quien aspiraba a ser presidenta, fue a favor de las coaliciones. Entonces, en ese sentido, las acciones cuentan, pero las omisiones también. ¿Qué hemos dejado de hacer los militantes? Y te lo pregunto a ti y quiero que me lo contes. ¿Qué has dejado tú de hacer como militante en un partido político? ¿Y qué crees que hemos dejado de hacer otros para que las cosas cambien? Porque, entendiendo lo que Manuel dice, sí, yo también les pago, yo les exijo, sí, nada más que nosotros sí tenemos una vida interna, que además nos desgaste enormemente, que es desgastante porque los proyectos son permanentes y parecieran proyectos internos que tú bien sabes que no son internos, que nos traen consecuencias como las que hoy tenemos como gobierno. ¿Qué hemos dejado de hacer y qué harías tú distinto hoy de lo que has hecho en los últimos cuatro años? Cada vacío que uno deja, lo suple alguien más. Nos quejamos de las calidades de las militancias de los partidos porque esos espacios los se han... Sí, claro. En política la materia se llena. A ver, pero también hay veces, creo, no es porque me quiero yo justificar, pero hay veces que hay que poner distancia de uno mismo. Y yo cuando decidí retirarme, porque así lo dice, retirarme de la política y de mi militancia activa, no de mi militancia fácil, de ser miembro de... ¿Sigue siendo miembro del PAN? Sí. Es también porque uno tiene que tomar distancia de las cosas y de uno mismo. Uno ve las cosas de manera diferente, entre menos apego tenga. Yo creo que a veces esos respiros son importantes para quien, sobre todo como nosotros hemos estado muchos años en esto. Eso no significa que no tengamos ganas, que no tengamos voluntad, que vayamos a ser omisos o que no nos importe. Pero hay momentos para todos. Ojalá, ojalá, muchos mexicanos estuvieran tocándole la puerta al PAN. Yo no sé cómo salga una puerta. Si desde adentro la abren para que alguien me entre, o si la tamborean los que están afuera. Yo creo que lo que debe pasar es que empiecen a tocar muchos otra vez la puerta del PAN. Quizá hoy los que no tenemos tanta legitimidad para ser, son los que hemos estado algún tiempo allá. Pero hay otros que sí. Eso no significa que no me importe el país, que no me importe el partido, que no me importe la realidad, que no me importe el 24. ¿Qué harías distinto? Muchos costos. Es para 20 programas. Pero no es para 20 programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Vamos a despedirnos, Manuel. Manuel, agradecerte. Bastante bien. Aprendizaje. Se quedan muchos temas y eso me gusta porque habla de que estoy caliente. Me podría quedar aquí dos horas platicando con ustedes. Gracias. Es todo lo que tengo que decir. Ya nos apagó la luz la providencia. Oigan, pues yo quiero agradecerles mucho. Véanos, por favor, los lunes. Ya sé que me va a regañar aquí, Miguel, porque yo quiero que estemos todos los lunes, ¿verdad? Pero véanos los lunes. Muchas gracias, Roberto. Es siempre un gusto platicar contigo y muchas gracias, como siempre, a mis compañeros de programa de aventuras y a mis buleadores permanentes. Nos vemos la próxima semana. Es lo que hay, pero lo podemos cambiar y eso depende de todas y todos nosotros. Buenas noches. Vámonos. Nos vemos el siguiente lunes. Gracias, Roberto, por abrirnos esta oportunidad. Y me quedo con algo. La gente lo nota, lo anota y lo vota. Así que esperemos que este 13 mande ese mensaje para el 24. Vámonos. Gracias. Gracias al staff. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Así me siento que te doy, que no veo. No, te escuchaste. Ok. Y yo, yo no tengo, no me van a dar micrófono a mí. No, 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 no. A ver, me dijo Marco Cortés, no le des nada. No le des nada. Estoy prendido. Me dijo Marco. Pégale a tu señor, Gaby. ¿Sabes? Ya. Ahí está, ahí para ti. Sí, me estoy muriendo de frío. Ya, ya, ya estoy pelas. Ya se van a poner. Una, dos, tres. Amigas y amigos de RIC TV, por favor, no se pierdan el programa con Roberto Gil. Está buenísimo. Vamos a hablar sobre reforma electoral, la marcha del 13. Bueno, hay infinidad de temas sobre el PAN, su militancia, la mía. Y vamos a ver a nuestros amigos buleadores, Miguel Quintana y Manuel Díaz. Los esperamos. Bueno, pues tenemos programazo de lujo. Estuvimos con Roberto Gil y el debate se puso bueno. Interesante porque tuvimos, Manuel y yo, la fortuna de tener a dos panistas de cepa. Miren. Miren.